¿Están listos chicos? ¡Sí capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí capitán, estamos listos! ¡Uuuu! Si vemos un miga debajo del mar ¡E, E, E, O, A! Se roba tu carro y lo hace flotar ¡E, E, O, A! Con ramo de flores se puede matar ¡E, E, O, A! No usa piringa, él usa soyán ¡E, E, E, O, A! E-C-J, E-C-J, E-C-J ¡El es el E-C-J! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El C-J! jajaja Buenas cabros de youtube estamos nuevamente en un blog diario acabo de despertar, estoy haciendo caca este día vamos a hacer muchas cosas productivas como por ejemplo vamos a jugar soy guatón tenis que adelgazar y también voy a jugar lol y eso pues eso es todo lo que haría en el día, suerte cabros buena suerte chao mierda odio tener que volver al instituto si te juro vale mas mierda te lo digo en serio un tiburon me mordio el culo y me arranco un pedazo encima me lo dejo todo babado el hijo de puta a la mierda hay que pasaste extremas tus vacaciones jajajaja soy un forever alone estoy hablando con un muro ya callate mierda tus historias son muy aburridas hey muro de mierda tu no opines que ni siquiera tienes oido para escucharme mierda el timbre mejor entremos ajajaja somos la polla congelada ajajaja ya estoy esperando a que el nuevo profesor entre para joderle a vida ajajaja bueno alumnos ya que soy el director de este colegio de mierda se me hace el honor de presentarles a su nuevo profesor profesor cj reportándose para trabajar muy bien car te dejo a estos pelotudos a tu cargo por favor señor director llámeme cj ok cj te los dejo muy bien alumnos antes de empezar les haré una simple pregunta porque este hijo de puta esta sentado en la esquina de la silla lo que paso es que me pica el culo y me siento en la esquina para rascarme oh si haré de cuenta que no escuche eso ok empecemos para mi primera prueba necesito un voluntario yo 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 por favor ok que pase el que le pica el culo muy bien clase en este momento voy a enseñar a cómo matar a un hijo de puta que? callate Como podrán ver a muchas maneras de matar a un hijo de puta por ejemplo Prendiéndole fuego Apuñalarlo A disparos de pistola Y mi favorito de todos, la motosierra, muere ¿Alguna duda? Si, yo tengo una duda Pues entonces muere ¿Alguna otra duda? Eso pensé Ya que veo que son estúpidos les haré unas simples preguntas orales Si Pedro tiene 100 sofás y Juan le quita la mitad, ¿cuántos sofás se habrá llevado? La respuesta sería 50 sofás Error Era una pregunta capciosa, ¿para qué mierda Pedro tendría 100 sofás? Siguiente pregunta Si un gordo homosexual corre a 20 kilómetros por hora, ¿cuánto recorrerá en 2 horas? Muy fácil Serían 40 kilómetros Error También era una pregunta capciosa Smoke ni siquiera puede correr media cuadra sin cansarse Encima le tardaría media hora a hacerlo, así que es físicamente imposible Siguiente pregunta ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 49 multiplicado por 500 dividido por la hipotenusa de un triángulo equilátero de 50 centímetros cada lado? La respuesta sería 70 No me gustan los sabiondos Trate de tirarlos al río Ja 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 ja, así lo haré CJ Ya que el conserje se retira, empiecen con el examen Puedo pedir prestada una hoja No se habla en el examen Mierda tendré que llamar al conserje de vuelta Bueno mientras lo hago los demás empiecen, y vuelvo a decir no se copien, los figiro Empiecen Mierda, no se me ocurre nada La única que tengo es copiar, pero primero revisaré que el profesor no me esté mirando A ver Mierda, espero que no me haya visto Esperen, se me vino una idea a la cabeza sobre el ensayo Ja 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 ja, seguramente ya lo tengo aprobado Muy bien leeré el primer ensayo El profesor CJ es muy 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 Estos son 5 hojas solo con la palabra muy Ja ja ja, exacto, lea la última hoja Muy 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 genial Ja ja ja, la probé Siguiente A ver leeré este otro ensayo El profesor CJ Es una de las personas más interesantes que he conocido Este ensayo es muy aburrido muere A ver este otro ensayo El profesor CJ es un hijo de puta Oye como te atreves a insultarme Puto mal parido muere Bueno pasemos con el siguiente ensayo Mierda parece que ya es la hora de la salida Así que no tengo otra que reprobarlos a todos Ya saben lo que significa Muera Creo que es hora de irme Pero creo que me estoy olvidando de algo CJ no te olvides de despedir el video O si claro casi se me olvida Matar a Smoke Ni un video queda completo sin matarlo Pero tiene razón en lo de despedir el video Primero que nada quiero agradecer a todos ustedes Por mis primeros 50 suscriptores Se los agradezco mucho Bueno si les gustó el video y quieren más Den like y suscribanse Y si buscan más videos miren la descripción O pasense por el canal Callate Smoke tu ya estás muerto Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.